¡Suscríbete al canal! 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 Sabor moreno El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los yugas El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Salla boliviana, salla, salla de los yugas Sabor moreno, como mueven las cadenas, el ritmo negro Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos De los yugas de Bolivia, viene la salla Música pro boliviana, a pro boliviana Música pro boliviana, a pro boliviana Sabor moreno, vamos a bailar la salla El ritmo negro, que no se acabe la fiesta De los morenos, que no se acabe la fiesta De los morenos, arriba Música pro boliviana, vamos a bailar la salla boliviana Vamos a bailar la salla boliviana Música pro boliviana El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Amados todos Salla boliviana, salla, salla de los yugas Sabor moreno, como mueven las cadenas ¿Cómo? Al ritmo negro Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos De los yugas de Bolivia, viene la salla Música pro boliviana, a pro boliviana Música pro boliviana, a pro boliviana Sabor moreno, vamos a bailar la salla El ritmo negro, que no se acabe la fiesta De los morenos, que no se acabe la fiesta De los morenos Sabor Vamos a bailar la salla boliviana 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 El ritmo negro del corazón, el ritmo negro Muchas gracias Primer grupo en competencia, tomen nota por favor De Cochabamba, Caporales, Virgen del Perpetuo Socorro El tema que el sorteo les ha tocado a ellos Es el ritmo negro de Edwin Castellanos y Fernando Torrico Aquí están, los Caporales, Virgen del Perpetuo Socorro En tres metros No, uno des рисal Una tri etapa La McMahon Hay una tri etapa Hay una tri etapa Hay una tri etapa Hay una tri etapa Del ritmo negro del corazón El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Zaya Boliviana, zaya, zaya de los yucas. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Zaya Boliviana, zaya, zaya de los yucas. Zaba Moreno. Como mueren las caderas, al ritmo negro. Se siente fuego en la tarde, fuego en los morenos. Zaba Moreno. Zaba Moreno. Zaba Moreno. Zaya Boliviana, zaya, zaya de los yucas. Música pro boliviana. Pauro boliviana. Música pro boliviana. Pauro boliviana. Zaba Moreno. Zaba Moreno. Zaba Moreno. Zaba Moreno. El ritmo negro. Que no se acabe la fiesta. De los morenos. Que no se acabe la fiesta. De los morenos. Te acabe la fiesta. Te acabe la fiesta. Te acabe la fiesta. Música pro boliviana. Música pro boliviana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sayanera! 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 del tercer grupo, son los zambos caporales Bloque Churuquella. En sorteo les tocó el tema El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. Fernando Torrico, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. El Ritmo Negro, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico. Toda tu inocencia me invita a ser fuego Nunca te olvidé, de la samba, porque te quiero Nunca te olvidé, de la samba, que fuiste a mirar Las calles testigos me gritan de mi sabor Las calles testigos me gritan de mi sabor Las calles testigos me gritan de mi sabor ¡Ay, la negra! 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 ¡Ay, la negra Fui primero en tu vida, Negrita, yo fue el primer, Negrita Fui primero en tu vida, Negrita, yo fue el primer, Negrita Toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé de que te salva, porque te quiero Nunca me olvidé de que te salva, que fuiste mía De que te salva, las callas te sigo, Negrita, de mi sabor Las callas te sigo, Negrita, de mi sabor ¡Fuerza mi vieja! ¡Fuerza mi vieja! ¡Fuerza mi vieja! ¡Conceta de Sucre! ¡Samos! ¡Conceta de Sucre! En el sorteo les tocó el tema Gilguero Flores, de Gonzalo Hermosa y Fernando Torrico. Sucre, también presente en el segundo Festival Nacional de la Salla. ¡Conceta de Sucre! 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 ¡Sexto grupo en el Festival Nacional de la Salla, desde la Ciudad de La Paz! ¡Atención! ¡Son los caporales centralistas Bloque Socavón, La Paz! La Salla con la que van a hacer su demostración del ritmo negro, Edwin Castellanos y Fernando Torrico. ¡Conceta de Sucre! 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 Fuego en los morenos Fuego en los morenos Fuego en los que un grande boliviano Tiene la ensaya Música pro boliviana Afro boliviana Música pro boliviana Afro boliviana Sabor moreno Vamos a bailar la ensaya El ritmo negro Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Música Vamos a bailar la ensaya Boliviana Vamos a bailar la ensaya Boliviana Vamos a bailar la ensaya Boliviana Saya boliviana Saya 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 de los yugas Sabor moreno Como mueven las caderas Al ritmo negro Se siente fuego en la sangre Fuego en los morenos Que no se acabe la fiesta Que no se acabe la fiesta De los yugas De los yugas de Bolivia Tiene la ensaya Música pro boliviana Afro boliviana Afro boliviana Música pro boliviana Afro boliviana Sabor moreno Vamos a bailar la ensaya Boliviana El ritmo negro Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Vamos a bailar la ensaya Boliviana El ritmo negro del corazón El ritmo negro Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia unida El tema Negrita Edwin Castellanos Y Fernando Torrico Con ustedes Bolivia unida Brigada Salvia 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 Mil Adontas Salvia ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la saiyan, música pro boliviana, afro boliviana, música pro boliviana, afro boliviana, sabor moreno. Vamos a bailar la saiyan, el ritmo negro, que no se acabe la fiesta de los morenos, que no se acabe la fiesta de los morenos. Vamos a bailar la saiyan boliviana. Vamos a bailar la saiyan boliviana. El ritmo negro del corazón, el ritmo negro. Llegamos al noveno grupo. Desde Cochabamba, los Zambos, con Z, Cochabamba. El tema, de Edwin Castellanos y Fernando Torrico Negrita. Negrita. Sayanera. 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 Kouko colleagues. Oh, no. Heyanera. Como quieres que no olvide, le grita si ha sido mía, le grita. Llamarme el curante, le grita toda la vida. Llamarme el curante, le grita toda la vida. Fue primero en tu vida, le grita, yo fui el primer, me grita. Fue primero en tu vida, le grita, yo fui el primer, me grita. Toda tu inocencia, le grita si fue con ti. Toda tu inocencia, le grita si fue con ti. Nunca te olvidé, que la samba, porque te quiero, que la samba. Nunca te olvidé, que la samba, que fuiste mía, que la samba. Tanta y el testigo, le grita de mis amores. Tanta y el testigo, le grita de mis amores. Hace mi negra, se mueve y se mueve. ¡Saya negra! ¡Saya va a vivir! ¡Saya negra! 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 Como quien siempre olvide, Negrita, si así lo pida, Negrita Si amarte curaste, Negrita, toda la vida Si amarte curaste, Negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, Negrita, yo fui el primer Negrita, fui primero en tu vida, Negrita, yo fui el primer Negrita, toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Nunca te olvidé, Negrita, salva, porque te quiero Negrita, salva, nunca te olvidé, Negrita, salva, que fuiste mía Negrita, salva, las calles testigos, Negrita, de mis amores Las calles testigos, Negrita, de mis amores ¡Fuerza a vivir! ¡Fuerza a vivir! Sala. Salva, negra. Gracias por ver el video. La participación como noveno grupo de los Zambos, con Zeta, Cochabamba. Comen nota, décimo grupo en competencia, Zambos de la Paz, bloque Socavón. Reitero, Zambos de la Paz, bloque Socavón, también en competencia. El tema, Gilguero Flores, de Gonzalo Herbosa y Fernando Torrico. Zambos de la Paz, bloque Socavón, también en competencia. Más peligroso que el diablo. En el amor, en el amor, si tienes dueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita y que muchos te han de rondando y muchos te han de querer. Palomita y, palomita y no seas tonta, no has de creer. Palomita y, 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 palomita Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol, palomita y la mano al avíspero, la mano al avíspero. Puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor. Baila, 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 morena linda. Baila, 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 Y que no soy para vos, palomitai Que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomitai, palomitai, no seas tonta, no has de creer Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomitai, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler, no seas tonta, no has de creer Y viene surgando más, lo que no soy para vos La participación como décimo grupo de los Zambos Caporales de la Paz Bloque Socavón Los Zambos Caporales Bloque Iribani Reitero, Zambos Caporales Bloque Iribani Defienden su título en este segundo Festival Nacional de la Salla Al ritmo de Negrita de Edwin Castellanos y Fernando Torrico Reitero, 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 Reitero ¡Ay, ya negra! 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 No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Todo el mundo cansado conmigo Y es el corazón conmigo Es tan fácil de romper Y tan fácil de perder Y es el corazón Vestido tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor No hay lluvia en el corazón Seguidamente una canción que es para nosotros un honor estrenar Y esta canción dice Difícil de olvidar Esta canción Está dedicada a toda la juventud que Como esta noche, esa primera fila Gracias Están simpáticos Siempre cantan con nosotros Hoy día hemos tenido el mejor espectáculo del país Los mejores de cientos y cientos de jóvenes que conforman las fraternidades de todo el territorio Hoy tiene su participación a través de sus tres parejas de representantes No podrás olvidarme No podrás No soy tan fácil de olvidar Tú eres plenero, yo soy mar En medio de esta tempestad Difícil de olvidar Y en estreno esta noche Y en medio de esta noche Ahora que Soltaste tus amables Y te preparas a zarpar Del cuerpo que contigo compartías Y tú, Timón Y tú, Timón Un rumbo norte A una nueva vida Y me pregunto si podrías olvidar Todas las noches en que tú fuiste mía No podrás olvidar No podrás olvidarme No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Difícil de olvidar Como una mancha de petróleo Derrapamos en que tú, Timón Derrapamos en el mar ¿Volverían a ingresar ¿Volverían a ingresar a concurso Zambos caporales? Zambos caporales Loque y Jimani Estos son Estos son los cinco finalistas Asimismo Se ha sorteado el orden de ingreso Para el concurso El orden de ingreso sería el siguiente En primer lugar Se presentará ante el público Zambos caporales Bloque y Jimani Seguidamente Seguidamente ingresará Zambos caporales Bloque La Paz Luego El tercer participante en este caso Sería Zambos Sucre Luego Zambos Cochabamba Y finalmente Bolivia Unida Santa Cruz El procedimiento De votación va a ser el siguiente Para el jurado Del uno al diez En estos cinco finalistas ¿Los pepó? Gracias Al licenciado Novillo Entonces Vamos a Anunciar En esta vuelta final De acuerdo al sorteo El primer grupo Los ganadores del noventa y cuatro Los Zambos caporales Bloque y Jimani El tema que ellos van a Una vez más A demostrar En el tema que van a demostrar Su coreografía Es Negrita Para el sonido Negrita Entonces Llamamos Y atención al jurado calificador A los Zambos caporales Bloque y Jimani La Marea La Marea ¡Gracias! 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 Yo viven las salvadas, que fuiste mía. Las calles vestidos, mi hija de mis amor. Las calles vestidos, mi hija de mis amor. ¡Fuerza mi vida! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me paso cantando? Me llama el Quilguero Flores Palomita y el dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo Es el amor, es el amor Si tienes sueño, te has de clinar Me has dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita y muchos te andan contando Y muchos te andan de querer Palomita y Palomita y el dulce de las mujeres No seas tonta, no es de creer Pretender muchos amores y jugar con el amor Palomita y el dulce de las mujeres Es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Suele volver, suele volver No seas tonta, no es de creer Y vienes con el mundo ¡Gracias! 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 Música 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 Más malas del pido, me disto en tu sabor Hace mi vida, se muere y se muere Ay, la negra Ay, la tierra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 unida, el Santa Cruz, invitados al licenciado Víctor Hugo Jardenas, vicepresidente de la república, que pase para hacer entrega de estos trofeos, aquí están los ambos con Zeta de Sucre, segundo lugar, son ellos los que se van a quedar en este escenario, junto a Bolivia Unida, primer lugar, para poder hacer una vez más la demostración de ese suerte que los ha llevado a conquistar estos importantes premios, por favor entonces, Carlos, muy bien. Creo que el aplauso y el cariño de toda la gente de La Paz es para ese grupo que aquí y en Santa Cruz han introducido ese ritmo y ese baile, y con el mayor afecto, por el reconocimiento del esfuerzo y el trabajo que han realizado. Seis mil bolivianos, en este momento se hace entrega a la representante de Bolivia Unida y el trofeo que queda en propiedad de ellos, y ahora todavía ellos tienen un premio que ya he mencionado, un trofeo en forma rotativa que va a ser entrega precisamente Don Chito del abrazándole delra, de cualquierekslecropa que va a ser entrega a la representación. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento ... agradecemos al licenciado Cárdenas su presencia de veras que sí, agradecemos esta su presencia y ahora sí muy bien, Sito ¿Dónde está el trofeo? Este es un trofeo rotativo para Bolivia Unida, un trofeo que si logra ganar dos veces más, dos años más este festival, se quedará en propiedad el trofeo rotativo del Festival Nacional de la Zaya, chicos. Bueno, primero, quiero expresar mi felicitación a los carcas que han hecho posible este hermoso festival y que no será el segundo, va a ser el segundo de un millón de festivales, amigos. Carcas, felicidades. Muchas gracias. Aquí en La Paz, además se premia a los que lo merecen, pero este premio fue para los mejores grupos. Les digo que el jurado hizo muchos esfuerzos por calificar, sin embargo, todos son ganadores y el control es de Bolivia. ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la Zaya! ¡Viva la cámarca! ¡Viva la paz! 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 ¡Arriba, arriba! 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 el dolor y el dolor se hace acercar, me ha dicho que soy muy feo y que no soy muy amor, al mundo para que muchos de los amados y muchos de los que hace querer, al mundo señor de los que hacían, que tengo el dolor siendo muy feo y confío que está lo ayer, que el dolor será del dolor, al mundo señor que no estén haciendo medidas harapadas con nuestros síntomas y 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